Claudio Santana, si yo le digo Claudio Santana, es posible que mucha gente no lo conozca. Ahora, si yo le digo suelta la quinín, buenas noches quinín, véalo ahí. Buenas noches, Canarda, gracias por invitarme a tu programa que es muy oído y siempre tiene buena reputación. Sí, sí, no, no, tú sabes que aquí no hay problema, como dice el general Laguil. Claro. Claudio. Mándalo. Sí, mandame un saludo a toda su gente, a todos sus fanáticos, ustedes también tienen fanáticos. Claro, claro, yo les saludo a todos. Ven acá, uno fan, a todos sus fans. Exactamente, a un closo aquí, a un closo aquí, a un closo aquí, a un closo aquí, ahí. A todos los fans, yo lo tengo preparado todo para invitarlo al día primero, que es el día que se va a celebrar la parrillada liñera. Eso. Eso, sí. Eso es que... Vamos a preparar con un casco. Sí, quinín, ¿de acuerdo? Obvídate que quinín ya... Quinín es lo que no tiene tiempo para gastar el dinero. Porque quinín no encuentra... Exactamente, es lo que no hay tiempo para gastarlo. Exactamente, quinín no encuentra... Entonces, eso es el otro domingo, quinín. No te creas... No, tú te creas que eso falta mucho. Eso es el otro domingo. ¿Dónde va a ser eso aquí, la parrillada lineera? El día primero. ¿Pero dónde, dónde, en qué sitio? Ah, eso es en París. En París, en París. En París, en París. Sí, ahí estamos todos, nosotros vamos cerca en Bogotá. ¿Cómo? ¿Dónde te estás viendo? En Bogotá, tenemos una casa linda ahí con cinco tareas de tierra, siete habitaciones. Ah, porque nos vayan a los amigos alojados, no fue mucho tiempo, ¿no? No, 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 por un día y por dos. Y buen viaje. ¿Y por qué fue que no vino?